Entre rancheras, pausas activas y un cálido desayuno, se realizó un nuevo malón de bienvenida al programa Vínculos del Ministerio del Desarrollo Social y Familia con la ejecución del municipio de Montepatria, donde se busca generar un espacio colectivo y de compartir entre los usuarios. Este malón es un evento que se realiza todos los años para crear la transición entre los grupos, es decir, se despide al grupo de personas mayores que se egresa y da la bienvenida al grupo que ingresa al programa psicosocial. Esta iniciativa tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de un grupo de adultos mayores del territorio, fortaleciendo la autonomía, la vinculación y la integración comunitaria, promoviendo así también la participación activa en las diversas actividades a lo largo de 24 meses. Una ceremonia súper significativa porque con cerca de 70 adultos mayores, 35 de los cuales egresan del programa Vínculos y 35 nuevos usuarios del programa Vínculos, que es un programa que genera talleres, genera actividades para los adultos mayores, principalmente genera vínculos, que es el nombre del programa, que se puedan vincular con personas mayores como ellos, que se puedan apoyar, que puedan ir generando también alianzas afectivas que les permitan estar conectados entre ellos y cuidarse, aconsejarse. Así que contento y muy agradecido del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien nos financia este programa, la continuidad del programa, y no solamente este programa, sino el Centro de un Adulto Mayor, el PELAC, y todos los dispositivos que tenemos del Ministerio de Desarrollo Social, que nos ha ido bastante bien durante nuestra administración, así que contento. Y el llamado es a cuidar a nuestras personas mayores, pero el cuidado no es que estén entre algodones, sino que visitarlos, sacarlos, darle actividades para que tengan un envejecimiento activo. Una jornada de mucha alegría, baile y energía que se vivió en el camping municipal, la cual inició con una pausa activa realizada por la oficina de deportes y luego presenció una bella presentación de danza por la agrupación Aucán Ayelen. He participado en el programa Vínculo por tercera vez, y me gustaría seguir participando, porque el programa Vínculo me ha dado muchas enseñanzas que yo antes no las sabía, tampoco sabía que existían estas oportunidades para nosotros. Tengo, como dije en la primera parte, tengo un emprendimiento y me gustaría que creciera mi emprendimiento, que no se quedara estancado. Y también felicito a todas las personas que trabajan en emprendimiento, que se atrevan a postular a los programas que hay para poder participar, porque si uno no se atreve, no participa nunca. En esta ocasión, un total de 70 personas mayores de la comuna de Montepatria son las que participan del programa Vínculos en sus versiones 17 y 18. En este contexto, se realizó un malón para celebrar la unión y generar un espacio colectivo, donde además, Silvia, usuaria del programa, interpretó a canto y guitarra dos canciones de autoría propia respecto al programa Vínculos y a la vida en Chañaral Alto. Bueno, es un espacio motivador. De todas maneras, el entusiasmo de las personas que han participado el día de hoy, que en la versión 17 y 18 del programa Vínculos, se nota un trabajo, digamos, con dedicación del ejecutor, que es el municipio encabezado por el alcalde Cristian Herrera. Así que estamos muy satisfechos. Hemos escuchado experiencia de la señora Rosa, que valora mucho lo que ha sido su participación e invita también, digamos, a las personas que continúen. Porque muchas veces se debe generar alguna situación especial, seguramente, por eso ella lo hizo. Pero estamos contentos. Creemos que es un programa que cumple el objetivo, que integra a las personas que están en una situación de mayor soledad. Le genera también espacios de participación dinámica. También está la capacitación en temas de alfabetización digital. Emprendimientos, que es algo bastante, digamos, valorado por las personas. Porque hay ideas que por muchos años, tal vez, ya lo tuvieron. Y hoy tienen esa oportunidad. Uno, de llevarla a cabo y con ello, digamos, su tiempo y también su actividad es totalmente, digamos, positiva. Se genera una situación bastante virtuosa para poder cumplir con el objetivo que se define, que es integrar a las personas a las redes, que se vinculen y que participen y se mantengan, evidentemente, con una mayor autonomía en el transcurso del tiempo. Así que estamos muy contentos por esta experiencia y por la forma también como las personas se han expresado. El propósito siempre será que las personas mayores puedan mantenerse activas tanto a nivel emocional como físico, evitando el deterioro de sus habilidades cognitivas, fisiológicas y sociales. Y por eso estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!